¿Qué es la Asociación de Trabajadores del Estado? Bueno, en primer lugar, desde la Asociación de Trabajadores del Estado a nivel nacional, hacía tiempo que veníamos aspirando a poder reunirnos con las autoridades del Gobierno de Santa Fe para discutir cuestiones institucionales propias de ATE y particularmente y principalmente cuestiones que tienen que ver con los intereses de los trabajadores estatales en esta provincia. Nosotros venimos reclamando que se reabran las paritarias en aquellos lugares donde se cerraron con porcentajes de aumento y modalidades que no dan cuenta de las necesidades de los trabajadores estatales ni del profundo nivel de aumento de precios que han habido, producto de la política nacional del Gobierno de Macri que nosotros cuestionamos a fondo. Y por otro lado, estamos muy preocupados y es una prioridad en la política de nuestro gremio terminar con la precarización en el Estado, tanto en el Estado Nacional como en las provincias como en los municipios. Es necesario terminar con este mecanismo porque, por ejemplo, cuando se produce como se está produciendo algo que nosotros cuestionamos, que es unir la emergencia 107 con la emergencia policial en una cosa que son dos cuestiones diferentes, pero que además pone en vilo la situación laboral de todos los trabajadores precarizados en esos ámbitos. Entonces, hay que terminar con la precariedad laboral. Estas son algunas de las cuestiones y por otro lado, hacer un intercambio porque nosotros entendemos de miradas, porque nosotros entendemos que la política nacional del Gobierno de Macri aumenta el ajuste sobre las provincias y esto es en perjuicio de la mayoría de nuestro pueblo. Por eso, desde ATE estamos organizando un paro nacional que vamos a realizar en los primeros días del mes de agosto, probablemente la fecha sea el 11, lo vamos a terminar de definir esta semana y estamos convocando a otros sectores, explicarlos por qué de esta medida de fuerza que va a tener impacto no solamente en el ámbito del Estado Nacional, sino también en la provincia y en los municipios de todo el país. ¿Cómo es la relación hoy con Hoffman, ya que no lo acompaña aquí en la comitiva? ¿Y cuál es la relación hoy con los representantes en Santa Fe? La verdad que no es buena, porque no es bueno que en ninguna organización se ternicen los mandatos de algunos dirigentes. No le hace bien a ninguna institución, pero más allá de eso y que haya sido elegido democráticamente, el problema central está en que no se puede haber, en ATE no se puede actuar igual que en UPCN, a ver si queda claro. ATE es un sindicato que privilegia la participación, el protagonismo y yo creo que acá están mimetizados y eso no le hace bien a los trabajadores estatales y no tiene que ver con la política nacional de nuestro gremio. Por otro lado, hay otras cuestiones de carácter institucional que nosotros queremos abordar y resolver y que ya lo hemos planteado a las autoridades de ATE Santa Fe, que la vamos a volver a conversar en la reunión de Consejo Directivo Nacional que tenemos en los próximos días y que posteriormente, si de no solucionarse, bueno, los vamos a dar a conocer. ¿Es oficial en la provincia de Buenos Aires? ¿ATE tiene más afiliados que UPCN? Sí, era hace muchos años que era así, yo fui secretario general de ATE durante 8 años, antes de estar en la conducción nacional del gremio y ATE ha crecido muchísimo, pero porque ATE crece en seccionales. Ustedes fíjense, en la provincia de Buenos Aires ATE tiene 56 seccionales, acá en Santa Fe hay nada más que 6. ATE tiene 72.000 afiliados en la provincia de Buenos Aires, nacionales, provinciales y municipales, y tiene delegados en todos los sectores de trabajo. Si acá en Santa Fe se hiciera lo mismo, ATE ya sería más grande que UPCN. No sucede porque cuando la gente a los trabajadores le ofrecen lo mismo, no cambia. En cambio, por eso que nosotros creemos que ATE tiene que ser aquí en Santa Fe lo que es en la provincia de Buenos Aires y en la mayoría de los lugares del país, un gremio combativo, movilizado, democratizado, con dirigentes que renuevan sus mandatos. Ustedes fíjense, en la provincia de Buenos Aires, yo soy de ahí, desde el año 91 que se constituyó el gremio hasta hoy, han pasado 1, 2, 3, 4, 6 secretarios generales. Señal de que nadie se eterniza. El que más años tuvo en ATE provincia fue 10 años de secretario general. Y no es porque lo echamos, siguió cumpliendo otras funciones. La vitalidad del gremio está en la posibilidad de abrir la participación y el protagonismo de los trabajadores. Y eso requiere construir nueva generación de dirigentes. En Santa Fe es necesario esto.